Yo les quiero platicar de mi proceso de movilidad. Yo me fui a Costa Rica junto con mi amiga. Fuimos a realizar nuestra estancia profesional en el Tecnológico de Costa Rica. Es una de las tres universidades más importantes de allá. Y pues básicamente fuimos a realizar un proyecto que trata de energías renovables, tecnología solar, donde colaboramos en la investigación en el secado de semillas. Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy grata. El departamento de movilidad nos ayudó bastante para poder vincular o contactarnos con la universidad de destino de esta universidad de origen a donde fuimos. Yo soy egresada de esta licenciatura de Derecho aquí en la ciudad de Zacatecas y mi destino fue en la ciudad de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. De igual manera, el departamento de movilidad me apoyó con los trámites y de igual manera para obtener la beca de Cumex, la cual pues me dieron 25 mil pesos de beca y pues esto me ayudó para los gastos y todo lo de renta y toda esa parte de lo que fue el verano, de lo que fue la movilidad. De igual manera, pues considero que fue una experiencia muy grata. Mi experiencia ahí en el tecnológico fue muy grata porque de hecho ellos nos recibieron como si fueran mexicanos, nos recibieron muy bien, como si fueran familia. Nos estuvieron apoyando con el hospedaje. Dentro del tecnológico del campus teníamos nuestro comedor, entonces era un poco más económico solventarlo. Y dentro del proyecto académico nos ayudaron mucho ya que no nos dejaron solos, siempre nos estuvieron auxiliando. Estaba nuestro tutor, que es el doctor Tomás de Jesús Guzmán Hernández, el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Bueno, la verdad es que fue un impacto grandísimo, tanto de manera personal como de manera académica. Fue un crecimiento personal que la verdad no tiene comparación. La universidad a la de destino que me fui, Universidad de Castilla-La Mancha, pues es una universidad con un gran enriquecimiento que tiene tanto en las aulas como en los maestros, donde el alumno se ve fortalecido verdaderamente en sus conocimientos por el intercambio que hay, tanto de ideas como de conocimientos. Es distinto aún así, aunque sea la misma licenciatura que se pretende tomar, que llevamos, pero siempre es distinto. Es un nivel muy alto, de mucha preparación, donde el maestro verdaderamente apoya a los alumnos, la universidad, y pues bueno, fue muy satisfactorio. De igual manera, pues considero que la Universidad Autónoma de Oaxaca, California tiene un buen nivel, es una universidad de calidad. En la facultad que estuve, de igual manera, las materias que llevé, bueno, las materias que son, no jamás aquí las hubiera llevado en Zacatecas. La materia de intervención en crisis, farmacología, psicología y criminología, y sexoterapia son materias que sin duda me enriquecieron mucho y que me ayudaron mucho para ponerlo aquí en práctica. Sea difícil o se vea difícil entrar en esos pocos seleccionados, pero una vez que estás ahí y luego que cumples tu experiencia y vives todo ese intercambio cultural, yo creo que vale mucho el esfuerzo y vale la pena. Porque ha sido un gran aporte personal para mí, y pues nada más decirles que quien tenga la inquietud de hacerlo, que adelante. Pongan todas las fuerzas, crean en sí mismos y en Dios y todo va a estar bien. De igual manera, pues les invito a que busquen a las convocatorias y de que se inscriban, y de que busquen la universidad que más les llame la atención y de que de igual manera les vaya a ser de mucho provecho. ¡Gracias!